Está cansado el sol de tanto y tanto caminar Se va, se va, se va, se va Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí As es frío, ya, as es frío, ya Bastaría solamente recibir una caricia Para darte a ti mi corazón Que es la vida, si no hay cariño Es como un árbol que si enoja se quedó Es como el viento, el río viento Que deja triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es, si faltas tú Te siento como abeja que a la flor no vuela más Que no vuela más Que no vuela más Que vagan por el fuego de tu inmensa amor Que ha apagado el star As es frío, ya, as es frío, ya Has borrado la sorrisa que mis labios florecían Y tú sabes que no volverás Que es la vida Si no hay cariño Es como un árbol que si no pasa se quedó Es como el viento El río viento Que deja triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es, si faltas tú Es la vida de amor, si faltas tú Que es la vida, si no hay cariño Que es la vida de amor, si faltas tú Está cansado el sol de tanto y tanto camino Se va, se va Se va, se va La sombra de amor